¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, Operación Venganza, chicos y chicas, vamos a abrir cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, estas seis nuevas cajas. Os recuerdo que la primera vez no nos fue nada bien, así que hoy vamos a abrir todas y cada una de ellas buscando las mejores skins, así que vamos a ver si conseguimos nuestra venganza. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código BLACK, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Hay sorteos para todos los depositantes. Depositantes de 5 dólares, pues tenéis 5 llaberitos. Depositantes de 25, tenéis 3 cuchillos. Depositantes de 50 dólares, tenéis 5 M41S FADES. Y depositantes de 90 dólares, 5 gemas, rubí, zafiros y esmeraldas. Os recuerdo que si entréis en el sorteo más caro, al resto podéis entrar de manera gratuita. Por lo tanto, serían 18 objetos, lo cual es una absurda barbaridad. Es el mejor momento para depositar con mi código, chicos y chicas. Así que dicho esto, vamos al lío. Vamos a darle caña. Como os he comentado antes, a estas cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, os explico cómo funcionan. Es o te pegas la estampada de tu vida o ganas muchísimo dinero. No hay término medio con estas cajas. Así que venga, vamos a darle 4 de 30, 4 de 60 y 4 de 80. Para empezar, con una batalla de 680 dólares. 3 para 3. Me gusta poner a mucha gente. Voy a poner modo clásico. Vamos a pensar que nos toca algo. Como sabéis, chicos y chicas, cuando hay este tipo de cajas, yo aprovecho a hacer 2 para 2, 3 para 3, porque considero que así pueden salir muchas más locuras. De momento, todos los estampamos. Vamos, vamos a ver, chicos. Tengo... A ver, con el tema de las pegatinas de Katowise 2014, estoy pensando muchísimo a ver cómo puedo amontonar skin que no me interese en tanto. Intentar, por cierto, menudos guantes nos acaban de tocar. Intentar, como digo, ver si puedo rascar alguna o si me debo enfocar en el mariposa de Emerald. Lo que tengo claro es que en el próximo vídeo voy a sacar sí o sí las skins del pase de batalla que me faltan, ¿vale? No son skins muy caras. ¡Qué cojones! ¡Pero que me acaba de tocar un triplete! ¿What? Creo que es la primera vez en toda mi vida que me pasa esto. ¿Perdona? ¿3 cuchillos de una...? Estoy flipando, ¿eh? O sea, vale que es una caja de 30 pavos, recordamos, y nos han salido cuchillos de 340 y 167 dólares. Nos toca ahora la Prince Team también maravillosa, 165. Está Tracorion, una USP que está muy infravalorado, que la gente ha olvidado, ¿eh? Tenemos ahí de nuevo la Prince Team, chavales. ¡Esto es una paliza! ¡Me mola! ¡Me mola que esta cajita me devuelva lo que me ha robado! Porque la última vez nos fue muy mal. 680 dólares en lo que hemos puesto. Yo diría que nos vamos a llevar... Bueno, dependiendo lo que salga ahora. Pero creo que nos doblamos en nuestra primera gran batalla de las nuevas cajas, chavales. Ok, estaba BluSport Interza bastante. Yo diría que nos doblamos, básicamente. 1100, prácticamente, sí. Nos llevamos un talón Marvel Fade. ¡Gracias! Estaba ahí con una puta tensión. Vale, conseguimos, chicos y chicas, un talón Marvel Fade. No empezamos nada, nada mal. Y vamos a la segunda batalla. Evidentemente, el nivel va a subir, chicos y chicas. Y 4 de 110. Por lo tanto, ya es una batalla de 1000 pavos. De nuevo, 3 para 3, modo clásico. Hoy juraría que voy a poner todo modo clásico. Hoy me he levantado y he dicho... Voy a ir con un par de cojones a estas cajas. Que si te sale bien el día puede ser una absurda locura. Es que fijaros los cuchillos que hay. Es que fijaros las skins. Tenemos una WP Boom, una AK Bluesport, chavales. Venga, va. Venga, va, 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 va. Vale, la Galil de nuevo. La de 113 pavos. También la Sugar Rush, una skin infravalorada. Si tenéis un inventario de color morado, está de puta madre. De nuevo le sale la Galil. Estamos muy empatados. Muy, muy, muy empatados. Pues ya no. Pues ya no. Joder, qué hostia. No me jodas. Le salen dos cuchillos, cabrón. Nos toca la charlatán. Si estuviera en Minimalware serían 80 pavos, pero no es el caso. O sea, a ver, un esqueletón ayudaría. Bueno, la príncipe le toca a las zagas. Así que más o menos estemos a la par. Que no sea como el... Bueno, está el... Joder, hay zafiros y rubis aquí. Qué locura. Bueno, navajita. Este ayuda un poquito. No era gran cosa, pero bueno. Estamos a 300 pavetes. Caja de 110 pavos. Todo es remontable, chicos y chicas, en esta vida. Pero esos guantes creo que son más caros, ¿no? 240, 250, vale. Más o menos. Es una caja de 110 pavos, ¿eh? Estamos a 160. Ese Bowie y esa caja es una maravilla, ¿vale? Chicos, hoy es el día. Chicos, hoy es el día. Creo que gano de sobra, ¿no? ¡Conseguimos de nuevo ganar! No, mejor deje el almofado. Uy, 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 uy. Que yo soy muy... Joder, la tuila. ¿Cómo está? 250 pavos. Digo, la voy a almofar. 1.500. En esta hemos ganado poco. En esta considero que hemos ganado poco, chavales. A ver, de momento vamos, si no me equivoco, 1.000 pavos por encima. 1.560 dólares va a ser la última batalla. O puede que no sea la última. Porque a lo mejor me caliente y solo hago una de 200 pavos. Dependiendo de lo que ocurra. Si gano esta, prometo que la última va a ser solo de 200. Ha salido, chavales. De momento, pues, un poquito de cada. El Bowie, por supuesto, es un cuchillo más caro. Recuerdo que ya aquí se acabó. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué rico eres! ¡Nos toca! ¡Un zafiro, chicos y chicas! ¡Nos toca! ¡Un zafiro! En una caja... Estas cajas, tío. Es que si se te... Si tienes el día... Como... Un esqueletón ahora. ¡Joder! ¡Fórrame! ¡Kidro! ¡Fórrame! ¡Por favor! Que el último vídeo fue una putada de la... ¡Eso es un Black Pearl! ¡Otra maravilla! El Black Pearl mejor que los dos guantes. ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, joder! No sé si visteis el último vídeo que estaba yo para psiquiatra... Esas veretas valen 200 pavos. ¿What? Esperar. Bueno, guantes. ¿Cómo se llaman esas veretas? Duelist. ¿Las quiero ubicar? Me quieren sonar a colección de... ¡Hostia! Son igual que la Twillac, por cierto. Flipkney Gamma Doppler. Estamos en la de 200. De la colección de la Hot Rod. Por eso vale tanto. Les toca un rubí. Tú, que esto es una locura. Una Unitrack G. Que esto es una locura de batalla que se puede liar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Mama! ¡Hostias! Esta batalla sí que merece la pena, chicos. Esto sí que sí. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código Black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. ¡Oh! Esa batalla está que esto es la polla, ¿eh? Aquí me he forrado, no me jodas. De 1500 a... ¡4000! ¡Una Knight! O sea, nos hemos casi triplicado. Vale, pase lo que pase, hemos ganado ya, chavales, 2000 pavos. Vamos a hacer la batalla final que os he prometido y van a ser 6 cajas de 200 pavos. Y como sabéis, una cosa que os digo siempre, cuando algo funciona no lo cambies. Pues 7, 3 jugadores, modo clásico, chicos y chicas. Y lo dicho, si abréis muchas cajas de riesgo y beneficio, hacedlo de esta forma. Porque acabáis de ver la que se puede liar. Mucho más sencillo que 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Ah... Posta de Gertuz. Vale. ¡Uh, Fade! No me había dado cuenta. Ok. Vale, vale. No me había visto la Fade. Pensaba que era una WP. Pero ¿cómo van estas cajas? Bueno. Te puede pasar esto, ¿eh? Te puede pasar esto. 30, 30, una caja de 200. Se peta un huevo. Vale. Bluesport. Los dos. 1920 a 1700. Hemos empezado muy fuerte y ahora está esto tranquilito, ¿no? Monita IG, ambos. 2500 a 2300. Bluesport. Vale, la Fenex Fox. Fenex Fox, perfecto. Vale, 400 arriba, chavales. Hostia, ¿cómo vamos? Vale, Fenex Fox para él. Estamos a 20 pavos, tú. Estamos a 20 pavos. ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Claro, chivo, chicos y chicas! Una nueva victoria. O sea, creo que aquí... Bueno, sí que ganamos la madre que me parió. 2.696 pavos. O sea, hoy nos hemos más que duplicado. Joder, qué alegría, tíos. Cuando las cosas... O sea, cuando tienes un día que todo sale redondo, que eso es una vez al mes, va de puta madre. El problema, chicos y chicas, las skins que nos han dado que... Talons. Tengo el Carambi Rubí. La Hidroponic la tengo, la Night la tengo. No sé si hay algo en el Skin Changer que nos pudiese interesar. Si no, creo que van a ser skins que vamos a guardar para ese sorteazo. O sea, para ese sorteazo. No, que ya bastante sorteo se estoy haciendo. Para el upgrade del Emerald, ¿vale? Pero yo a lo mejor la próxima vez... O sea, mientras vamos a por el Emerald, creo que voy a ir yendo entre... Hay skins de 100, 200 pavos que me interesan tener porque me gustan mucho y creo que van a subir. Por ejemplo, la Twillight que nos ha salido antes. Es una skin que me gustaría tener en mi inventario. A lo mejor en... Mira, voy a hacer una cosa. En el vídeo del jueves, esas skins creo que las voy a guardar. A lo mejor vende el talon y me voy a asustar, quién sabe. En el vídeo del jueves vamos a ir caza a por skins que no son tan caras, pero que quiero tener en inventario. ¿Qué os parece? Hacedmelo saber en los comentarios si os gustaría un vídeo así, literalmente, cazando skins que quiero a dedo. Y nada, chavales, con esto me despido. Enlace en la descripción a los 4 pedazos de sorteos. Corred al de 90 pavos antes de que se acabe porque da acceso a todo lo demás. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. Chao, chao. Chao, chao.